Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo una tortilla de papa que está buenísima. O sea, no es algo complicado de hacer, pero muchos me dijeron que no les sale o no sé. Así que dije, bueno, vamos a hacer una tortilla de papa. De hecho, en realidad la filmé hace bastante antes de que me la pidieran. Uno se pregunta, ¿cómo hago una tortilla de papa sin huevo? Ahora vamos a ver cómo. Y además, les voy a dar trucos para que les quede perfecta. Y quédense hasta el final del video, porque al final del video les doy el último truco. Así que van a tener que ver hasta el final, lo lamento. Déjenme en los comentarios que a ustedes les gusta tortilla tipo bien cocida o babé. Uno piensa que cuando se hace vegano nunca va a poder comer una tortilla babé, pero están equivocados. Vamos a ver la receta. Para empezar con esta tortilla vamos a usar un kilo de papas. Yo las papas las lavé muy muy bien. No las pelé. Ustedes si quieren, bueno, pélenlas. Pero a mí, no sé, tenía ganas de hacerlas con cáscara. Y quedó rápido, así que ahora nunca más pelo papas. Bye. Me gusta cortarlas así, pero ustedes pueden cortarlas en cubitos o tipo en circulitos. Muchos lo hacen así. Las corto bastante finitas, pero no tan finitas. Yo sé que ustedes me entienden, aunque les diga estas cosas. Las papas las fui poniendo en una olla, porque ya en la tabla no tenía más lugar. Y seguí cortando papas. Una vez que tenemos todas las papas en la olla, lo que vamos a hacer es poner aceite de girasol. Yo no les pongo aceite hasta cubrir todas las papas. O sea, sí, el aceite llega a todas las papas, pero no es que las dejo nadando en aceite, ¿entienden? Después lo que hago es mezclar con una cuchara de madera o con lo que sea, para que el aceite, bueno, llegue a todas las papas, como dije anteriormente. Acá el primer consejo. La onda no es freír las papas, que sean papas fritas. La onda es cocinarlas en aceite hasta que se pochen. El pochado es una técnica, arre quien sos, veleno. La onda es que se ablanden. Las cocinamos con la olla tapada y revolvemos cada tanto para que no se peguen las papas que quedan abajo. Mientras se cocinan las papas, lo que vamos a hacer es pelar y picar dos dientes de ajo. Si quieren pueden hacerlo con más ajos. Yo estoy a favor, así que hagan lo que quieran. Y una cebolla grande. También la pelamos y la picamos. Esto depende del gusto de cada una. ¿Ustedes no se imaginan lo que yo sufrí con esa cebolla? Lo que me hizo llorar. Me hizo llorar más que todo el 2019 esa cebolla. No se imaginan. Pero bueno, como ustedes saben, yo me la rebanco, así que le di pelea. No dejé que esa cebolla me ganara. 346 minutos más tarde. Una vez que terminamos de pelar y picar el ajo y la cebolla, lo que vamos a hacer es añadir eso a las papas. Ahí las papas ya están pochadas, ¿ven? Bueno, no sé si llega a ver bien en el video, pero ahí medio que se empezaron a romper y están blanditas. Bueno, ahí le metemos la cebolla y el ajo. Mezclamos bien para que no queden la cebolla y el ajo arriba y no se cocinen nunca. Y cocinamos con la olla tapada, ahora a fuego bajo. Cuando las cebollas estén transparentes, como se ve ahí en el video, bueno, esto ya está listo. ¿Ven que las papas y algunas medio que están hechas puré? Bueno, está bien, no entren en pánico. Y ahora vamos a pasar a la parte del reemplazo del huevo. Ustedes dicen tortilla de papas sin huevos, sí señores. Bueno, vamos a usar 100 gramos de harina de garbanzos y 2 tazas de agua. Revolvemos bien hasta que no quede ningún grumito porque después no va a quedar piola encontrarse un grumito ahí en medio de la tortilla. No entren en pánico de que no les quede una mezcla tipo un huevo. Yo hago una mezcla bastante líquida. La onda es que quede bien líquida y lo demás es pura magia. Después agrego perejil fresco picado, si no tienen perejil fresco agregan perejil seco, un puñadito. Sal. Sal negra para darle gustito a huevos, si no la tienen en la gomita no hay problema. Y pimienta negra, un poquitito. Y después lo que vamos a agregar es una cucharadita de vinagre de alcohol. Acaba otro tip que lo que hace el vinagre de alcohol es contrarrestar el sabor amargo de la harina de garbanzos. Una vez que tenemos la mezcla del huevo lo que vamos a hacer es escurrir el aceite de las papas. Yo acá pedí ayuda de un mayor porque, no sé, siempre hago cagada en esta parte. Corrimos bien el aceite de las papas. Y vamos a poner las papas, la cebolla y el ajo, en la mezcla del huevo. Integramos bien. Y acá les dejo otro tip que es que algunas papas queden como puré porque eso va a ayudar a la textura y a que se una bien todo. No digan, ay, se me desarmaron todas las papas, la tortilla no va a quedar. Estés tranquis, va a quedar alta tortilla, guachos. Volvemos a la olla, usamos la misma donde cocinamos las papas porque acá no se lava. La olla debe estar bien caliente. Ponemos el aceite. Y vamos a tirar la mezcla de la tortilla. Acomodamos un poquito para que quede con forma, más o menos. Y cocinamos la tortilla semi-tapada a fuego medio. Eso es darle forma. Si vos decís Belén... Cada tanto vamos a ir acomodando los bordes de la tortilla. Y la vamos a mover como así, como estoy haciendo en el video. Para que no se pegue abajo. Una vez que los bordes se despegan y están medio doraditos, lo que vamos a hacer es darle vuelta a la tortilla. La onda es no dudar. Ay, la doy vuelta y se me desarmará. No, la das vuelta de una, así, con todas las ganas. Así no le das tiempo a la tortilla que diga, ay, che, me voy a romper. Alto tip, lo sé. Y así nos queda. Miren qué perfecta, quedó hermosa. Pero esto no es todo. Porque hay que volver a poner la tortilla. Sí, sí, sí. Porque el otro lado claramente está cruda. Cuando van a volver a poner la tortilla en la sartén, tírenla bien contra el costado de la olla. Yo re que estoy haciendo la seña con la mano. Ustedes no me ven. Pero bueno, lo ven en el video. Tírenla bien contra el costadito. Perfecto. Y acomodamos un poco más. Si quieren una tortilla babe, no dejarla más de 10 minutos. Si no, después se va a quedar secota. Y ahora sí, el momento decisivo. Y el momento en el cual me van a dejar todos sus likes. Porque lo merezco. Arre. La tortilla terminada. Así queda. Miren qué linda que quedó. Y ahora la vamos a cortar. A mí me gustaba B. No sé a ustedes. Pero miren lo que es eso. O sea. ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo que eso no tiene huevos? Yo no te creo. No sé. Re que vieron como la hice. Gente, no tiene huevos. Por favor, no se crean. Arre. Pásenle el video a la gente que dice que la tortilla sin huevos no se puede hacer. Porque ya sabemos que sí se puede hacer y queda espectacular. Les voy a dar el último consejo. Es lo que yo vengo haciendo siempre que hago tortillas. Que es hacerlas en una olla que sea antiadherente. Y ahí no hay manera de que se te pegue. Así que ténganlo en cuenta y háganme caso. Les van a salir altas tortillas. Si no les gusta la tortilla babe, la dejan más del tiempo de cocción que les dije. Yo para fin de año hice tipo unos pinchos de tortilla con tomatitos cherry que estaban buenísimos. Me siguen en Instagram, lo vieron por ahí. Y bueno, esa no la hice babe porque si no se me voy a desarmar toda. Espero que les haya gustado el video. Ah, llegamos a los 11.000 suscriptores. Arre. Así que gracias. Y sí, me teñé el pelo. Arre. Ya me dijeron que comí mucha remolacha, que me teñé el pelo con remolacha y otras cosas con remolacha. Así que si me van a comentar algo de eso, no lo hagan. Bueno, si quieren comentar, comenten porque me sirve que comenten los videos. Así que comenten igual. Chau. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!